¿Detuvieron a la ex de Maluma y de Nicky Jam por andar de ratera? Te cuento, esto es En la Chorcha, hizo posta a través de posta. Aleska Génesis, modelo venezolana, fue detenida por presunto robo en pandilla en la Ciudad de México. Aleska fue detenida en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La modelo fue detenida porque supuestamente se había robado junto con esta pandilla unos relojes que estaban valuados en 10 millones de pesos. Los relojes al parecer los vendería la modelo en Miami, según lo que dicen las autoridades. Como les digo, la modelo no fue vinculada a Proceso, quedó en libertad, ya se encuentra de hecho en un hotel. Pero lo que llama la atención es que es una de las participantes de la cuarta temporada de la Casa de los Famosos. ¿Será caso que Telemundo le quite el contrato y ya no esté en este reality show? Y se comenta que las autoridades dejan libre a la modelo venezolana porque no había pruebas, falta de pruebas de este robo. Pero lo que sí es que ya ha quedado manchado su nombre. Y más aquí con las autoridades en México. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrá la culpa o no tendrá la culpa? Recordemos que Aleska también fue una de las más mencionadas el año pasado porque al parecer ella le hizo brujería, le hizo un amarre a Nicky Jam, lo que decían los medios. No nos consta, pero de que el escándalo está tras la modelo, siempre lo está. ¿Tú qué opinas? Veamos imágenes de la detención. ¿Tú qué opinas? ¡Tú qué opinas! ¡Tú qué opinas! ¡Tú qué opinas! ¡Tú qué opinas! ¡Tú qué opinas!